Atahualpa, Yupanqui, por fin, bueno, tan esperada, ¿por qué? Porque hoy es una peña muy especial, aparte de festejar el cumpleaños de Marcelo Urquiza, hoy tenemos el agrado de presentarles a Vinales, uno de los shows consagrados de la noche. ¿Cómo están chicos? Muy bien, contentos por venir acá, por este lugar que es emblemático, y nada, chocho por toda esta temporada que estamos pasando. Bien, hablando un poquito de la temporada, ¿nos querés contar algo de lo que vivieron esta temporada de verano antes de comenzar con lo que van a presentar esta noche? Leo, ¿vos querés comentar algo? Sí, sí, bueno, estamos haciendo temporada en Villa Carlos Paz, es nuestra cuarta temporada, muy contentos de estar de nuevo por la zona, por esta zona, hace muy poco tiempo, el año pasado estuvimos por General Dehesa, así que contentos de nuevo de estar por acá, y bueno, y contarles que estamos haciendo la cuarta temporada, que hemos ganado un Carlos Mejor Conjunto Vocal, que hemos ganado hace, ayer o antes de ayer, hemos ganado un premio Estrella Concert también, así que bueno, más que felices, y bueno, y más que felices de compartir escenario con los grandes que vamos a compartir hoy, que es Cuti Roberto Carabajal. Bien, bueno, ¿viste que se habla mucho de ustedes como grupo musical, que son herederos de, tan jóvenes, y bueno, con toda esta premiación, y en donde van dicen que tienen un éxito total, rotundo? Sí, sí, eso dicen, en realidad se refleja en los aplausos, en la energía que la gente se lleva a la casa, y eso es lo importante, es como el show que estamos brindando en Carlos Paz ahora, que es totalmente renovado el año pasado y deja a la gente bien arriba. Lo importante es que el show que presentan no solamente lo cantan, sino también que lo animan. Sí, digamos que nosotros, bueno, arriba del escenario somos como somos abajo, nosotros hacemos chistes todo el día entre nosotros, y bueno, eso tratamos de llevarlo al escenario también. Muchas veces al principio nos íbamos a la banquina, y nos tuvieron que decir, bueno, sí, está bien, pero no se vayan tanto, porque... pero bueno, aprendimos, digamos, a conjugar esas dos cosas. Bien, eso es una de las cosas lindas, ¿no?, a la hora del show, el espectáculo que el cantante anime, invita a la gente no tanto a aplaudir, sino también a seguir las letras, por ejemplo. Creo que eso hace que rompas un poco el hielo con la gente, nosotros somos de interactuar mucho con la gente, de preguntar... Sí, porque, bueno, porque ellos son los graciosos... Porque el de la banquina éramos nosotros dos, claro, ese fue el canto que hicimos. El más serio sería, exacto. Ellos son los graciosos, yo soy el más serio, pero, pero, bueno, eso dicen. Pero, no, nosotros, nuestro show es muy didáctico, muy de hablar con la gente, muy de romper el hielo, nos gusta ese acercamiento con la gente, nos sentimos más cómodos de esa forma, hacemos participar mucho, y, bueno, y como te decía, Andrés, nosotros, como somos arriba del escenario, somos abajo, o sea, nos divertimos de la misma forma y disfrutamos de la misma forma. ¿Tienen buena relación con Destino San Javier ustedes, ya que dicen que son los herederos? Sí, sí. No lo piensen. En realidad no tenemos relación, sí, son buenos compañeros, buenos amigos. De hecho, hay una canción, una versión que la creó Andrés Acuña, y que se la agradeció en un show en Equality. Mirá, y ahí nos dio el pie para decirles que a nosotros, todos los artistas que pasan por la radio, cantan un poquito. Pueden corear algo. Vamos a hacer la misma. Ahí va. ¿La misma? ¿El que siempre hacemos o no? Por votación. No, porque ahora tenemos votación en el grupo. Claro. Está bárbaro. Yo voto en Mentirosa porque arranca en unísono y después... Aparte, me gusta que se identifica conmigo, vamos. ¿Dedicada para vos? Sí. Ah, mira. Mentirosa. Ahí está. Un, dos, tres, uno. Mentirosa, mentirosa, aquí de mi corazón. Quiero conquistar tu amor, esperar juntos el sol, no me dejes con las ganas. Encendidos de pasión, esperar juntos el sol, no me dejes con las ganas. Ay, no, por favor. Fuertes aplausos para ustedes, se lo aplaudo mentalmente, un aplauso. Qué lindo, qué éxito total ustedes. Sí, me encanta. Piensen que van, así como, se nota en el público, en las redes sociales, que van siendo aceptados, digamos. Sí, creemos que está haciéndose a todo el producto que nosotros estamos presentando, que por ahí es algo diferente. Nosotros nos caracterizamos mucho, no solo por las voces, sino también por los arreglos que hace Andrés, que tiene una mezcla por ahí de rock, de pop, pero sigue siendo el folclore tradicional. Así que nosotros estamos felices con el acercamiento que tenemos con la gente y con la aceptación que tenemos. Así que esperamos venir más seguido a esta zona, ¿no? Bueno, nosotros nos damos cuenta que los seguidores de ustedes dicen, ¿no? Qué buen grupo, pero los que no los conocen dicen, son geniales realmente, está bueno. Los que no nos conocen nos pueden buscar en arroba Vinales Folk, Vinales con B corta, Folk con CK, en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, denle a la campanita y van a recibir novedades. Regalos, ¿no? Por casualidad. Y ahí en el canal de YouTube está el video mentirosa que lo sacamos el 10 de diciembre. Ahí está nuevo, un exclusivo. ¿Esta noche presentan eso también? Esta noche presentamos ese y presentamos también dos temas nuevos que, bueno, que precisamente ahora después de la temporada de Villa Carlos Paz nos metemos de nuevo en el estudio para terminar los 13 temas que tenemos elegidos. Gracias, chicos. Éxito es total. Muchas gracias a ustedes.